Oración milagrosa para recibir dinero inmediato. Cinco minutos después de terminar de escuchar esta oración, recibirás dinero inesperado. Tu vida cambiará, nada te faltará. Tendrás una vida con abundancia financiera, riquezas benditas. Si crees, comenta amén. Recuerda la fe y la llave. Concéntrate y escucha con toda tu fe, mente y corazón abiertos. Dios todopoderoso. Tú eres el creador de todas las cosas, la tierra y el cielo. Hoy vengo a ti pidiendo un gran favor. Necesito dinero urgente. Estoy pasando por una situación difícil en este momento y necesito una solución. Por favor, ilumina mi camino y ayúdame a encontrar una solución a mi situación financiera. Te pido que me bendigas con prosperidad para que puedas solucionar mis problemas y deudas. Dios, sé que eres el señor del universo entero. Sé que puedes ayudarme a superar cualquier dificultad financiera. Les pido que me ayuden a generar dinero urgente. Bendíceme con la sabiduría y la fuerza para ganar la cantidad de dinero que necesito para resolver mis deudas. Padre celestial, sé que tú eres el Dios de la prosperidad. Te pido que me ayudes a traer más dinero a mi vida. Abre mis canales de abundancia y deja que el dinero fluya hacia mí. Sé que puedo superar cualquier dificultad financiera. Si cuento con tu ayuda. Señor, sé que el dinero no es lo único más importante en la vida. Sin embargo, necesito dinero para resolver algunos problemas inmediatos. les pido que me ayuden a ganar dinero urgente. Bendíceme con la fuerza y la determinación para ganar la cantidad de dinero que necesito. Salmo 23 1. El señor es mi pastor. Nada me faltará. 2. En verdes pastos me hace reposar. Junto a aguas de reposo me guía suavemente. 3. Refresca mi alma. Guíame por sendas de justicia. Por amor de tu nombre. 4. Aunque caminara en valles de sombra no temería mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. 5. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. 6. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosada. 6. Ciertamente el bien y la misericordia me guían todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor por largos días. 6. Oh Dios. Creador de este universo inmenso. Estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera. Que me envuelva una corriente de riqueza. Desde lo alto de mi cabeza hasta las las plantas de mis pies. Derrama sobre mí el don de las riquezas para que pueda ver tu gloria y proclamar tu existencia donde quiera que vaya y que el ángel del dinero me visite y ponga en mis manos el espíritu de la suerte para que todo lo que toque prospere y hasta lo que debía salir mal salga bien. Tú eres dueño del oro y de la plata por eso vendes en los cuatro rincones del mundo para bendecirme y tener muchas posesiones. manifiesta en mí tu grandeza y hazme vencer, conquistar y enriquecer porque tú eres un Dios que suma, multiplica y suma por el poder del nombre de Jesucristo. Levanto mi voz y profetizo que a partir de este momento el dinero vendrá en todas direcciones y en avalanchas de abundancia. De ahora en adelante mi destino está sellado porque soy hijo del Dios que creó todas las riquezas del mundo. salmo 67 que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sean conocidos en la tierra sus caminos. Oh Dios, tu salvación entre todas las naciones, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que las naciones se alarguen y canten de alegría porque tú gobierna porque tú gobierna porque tú gobierna a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que la tierra de su mies y Dios, Dios nuestro, nos bendiga, nos bendiga, que Dios nos bendiga y le teman todos los confines de la tierra. Padre, te doy las gracias por todas las bendiciones de prosperidad y abundancia que has derramado en mi vida. Sé que puedo confiar en ti para satisfacer todas mis necesidades, ya sean materiales, emocionales o espirituales. Abro mi corazón y mi mente para recibir la abundancia que tienes para mí, oh Creador del mundo. Tú dijiste, pide y recibirás, aunque estoy en lo alto. Dios, en tu divina gloria, inclina tus oídos a esta humilde criatura para satisfacer mi deseo. Escucha mi oración, oh Padre amado, y haz que obtenga la gracia que tanto deseo. Solicito por tu voluntad, Dios, satisface todas mis necesidades ahora según tus riquezas en gloria y siempre estaré agradecido por tus riquezas siempre activas, presentes, inmutables y abundantes en mi vida. Y que esto se haga por el poder y el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Señor Jesús, vengo ante ti para pedirte ayuda. Padre, me encuentro en dificultades financieras. Necesito ayuda inmediata. Señor, siempre he sido una persona honrable, pero te pido perdón. Señor, porque en este momento no puedo cumplir mis compromisos. Yo, digo tu nombre, reconozco ante tu presencia que por alguna razón fallé. Pido al Señor Jesús, tu misericordia, todas las puertas que por alguna razón están cerradas en mi vida. En tu santo nombre, ábrete ahora, porque tuyo es el poder y la gloria. Humildemente, necesito urgentemente, necesito urgentemente una gracia. Señor, pido medios dignos de proveer para todas las necesidades de mi vida. Te ruego por esta gracia, eres el santo cordero del Creador. Sé que mis pecados están sellados en la cruz. Te pido que también selles mis deudas y por favor, dame honorablemente los medios para pagarles. Oh Cristo, así como tu Padre Celestial abrió el mar para el paso de su pueblo, abre mis caminos financieros. Señor, dame las condiciones para honrar todos mis compromisos. Que por tu santo nombre, yo confío en ti y sé que me liberarás de todo lo que hoy me aqueja. Tuyo es el poder y la gloria, te alabo ante los cielos. Creo y sé que tu palabra ya viene. Mi vida no tarda mucho en volver a la normalidad. Te alabo de pie y te bendigo hasta los cielos. Eres digno de todos mis elogios. Sé que me escuchas ahora y que tu respuesta llegue sin demora. Eres el Verbo Divino. Tu palabra es verdad. El día pasa pronto y llega la noche. Pero tu palabra no pasa. Es verdadero y poderoso. Mi corazón está más tranquilo. Y mi alma descansa en tu gracia. Sé que no me dejarás sin una respuesta. Creo y no dudo. Y en ti pongo toda mi confianza. Tú que lo sabes todo. Padre, Señor del Universo. Tú que has visto mis angustias y mis lágrimas. Sabes bien, divino amigo. Cómo necesito obtener de ti esta gran gracia. Repite aquí la petición. Mi conversación con tu maestro. Me da ánimo y alegría para vivir. Solo de ti espero. Con fe y confianza. Di nuevamente lo que quieras. Concédeme, divino Jesucristo. Que antes de terminar esta oración. Durante nueve días. Alcance la gracia que te pido. Y con gratitud. Difundiré esta oración. Para que todos los que la necesiten. Aprendan. A mantener la confianza. En tu misericordia. Ilumina mis pasos. Así como el sol. Ilumina cada día. Desde el amanecer. Hasta el anochecer. Sé testigo. De nuestro diálogo. Jesús. En ti tengo confianza. Y cada vez. Aumenta más mi fe. Sí. Creo que mi negocio. También es negocio de Dios. De quien soy socio. En todos mis emprendimientos. Ya que la luz. Amor. Sinceridad. E inspiración. Llenan por completo mi mente. Y mi corazón. Resuelvo todos mis problemas. Depositando plena confianza. En el poder divino que existe. Dentro de mí. Y sé que esta presencia. Me apoya. En todos los aspectos. Ahora me siento seguro. Y en paz. Hoy me siento poseído. De completa tranquilidad. Pues siempre. Hay una solución divina. Para todos mis problemas. Entiendo perfectamente. A todos. Y ellos. También me entienden. Sé que todas mis relaciones. Comerciales. Están de acuerdo. Están de acuerdo. Con la ley divina. De la armonía. Como también sé. Que Dios. Está presente. En todos mis clientes. Y clientas. Trabajo en armonía. Con todas las personas. Para que la felicidad. La prosperidad. La prosperidad. Y la paz. Reine supremamente. Amén. Amén. Señor Jesús. Líbrame de todos los problemas. Que tengo. En mi vida financiera. Pues creo en tu palabra. Y creo que tú me miras. Y también te preocupas. Por la realidad financiera. Que hoy vivo. Hermanos y hermanas. Acompáñennos hoy. A elevar una plegaria. Para sanar nuestras finanzas. Y contar con la guía divina. Para que el dinero. Llegue a nuestras manos. Se multiplique. Y prospere. Quédate hasta el final. De esta oración. Amados hermanos. Muchos de ustedes. Nos han pedido rezar. Por sus finanzas. Para que pidamos juntos. A nuestro Dios Creador. Por encontrar. Una solución. Que resuelva. Todos los problemas económicos. Que los aquejan. Ya sea por medio. De encontrar un mejor empleo. O mejorar sus negocios. Hoy hermanos. Nos unimos a sus peticiones. Y juntos. Pedimos a Dios. Que bendiga. Esta oración comunitaria. Para que brinde. Las facilidades necesarias. Que nos permitan encontrar. Una salida. Hacia una vida próspera. Y libre de carencias. Y libre de carencias. Económicas. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios amado. Ejemplo indiscutible. De bondad. Que diariamente. Estás a mi lado. Instruyéndome. Y aconsejándome. A tomar. La mejor decisión. Pero a pesar. De tus sabios consejos. Padre. He incurrido en deudas. Que no puedo solventar. Y que me mantienen preocupado. Por las noches. Por eso. Vengo hoy. A pedir tu ayuda. Para que me ayudes. A encontrar. Una solución creativa. Que me permita saldar. Mis acreedores. Y de esta lección. Aprender. A mantener. Unas finanzas sanas. Y alejadas. De deudas. También te pido. Padre. Por todos mis hermanos. Pues aunque a mí. El alimento. No me ha faltado. En mi mesa. Hay hermanos que sufren. Por no tener. Suficientes recursos. Para comer. O para cubrir. Sus necesidades. De vestido. De vestido. Y vivienda. Por favor. Padre. Permíteles. Hallar una solución. Que los ponga en el camino. De tu infinita prosperidad. Para que sus días. Se vean bendecidos por ti. Y recuperen pronto. Y recuperen pronto. La tranquilidad. De saber. Que tendrán sus necesidades. Cubiertas. Al día siguiente. Con humildad. Te hacemos. Esta petición. Padre. Sabiendo. Sabiendo que nos escucharás. Y atenderás. En nuestras intenciones. Pero no. Por méritos propios. Sino. Que te hacemos llegar. Por medio de Jesucristo. Señor nuestro. E hijo amado tuyo. Amén. Oración. Oración para cuando tienes problemas financieros. Señor Jesús. Vengo a ponerme en tu presencia. En este momento. Y a ofrecerte mi vida. Con todo lo que traigo en mi corazón. Mis angustias. Mis tristezas. Mi soledad. Y sobre todo. Jesús. La preocupación. Que tengo por mi vida. Financiera. Quiero pedir desde ya. Que derrames tu sangre. Sobre mí. Y sobre toda la realidad. Que envuelve. Mi vida financiera. Y de la forma. Que afecta a mi vida. A mi trabajo. Y a las personas. Con las que me relaciono. He vivido momentos. De mucha aflicción. Porque mi vida financiera. Está completamente desorganizada. Hoy tengo muchas deudas. Y realmente. Ya no sé qué hacer. Tengo cuentas que pagar. Alquiler atrasado. Debo. Debo a otras personas. Debo a otras personas. Y esto. Está comprometiendo. A mi familia. Y a toda nuestra armonía familiar. Por eso. Hoy. En este momento. Te suplico. Derrama sobre todo. Jesús. Jesús. Tu sangre. Para que si hubiera algún problema espiritual. Ligado directamente a mi vida financiera. Sea cortado en el poder de tu sangre. Sé que hasta hoy. No viví. No viví. No viví de acuerdo con tu voluntad. Pero hoy. Quiero comprometerme. A vivir de acuerdo con ella. Si hasta hoy. Te busqué solo. Por lo que tú podías darme. Hoy te busco. Porque entendí que necesito. En todo de tu presencia. Pero te pido. Señor Jesús. Líbrame de todos los problemas. Que tengo. En mi vida financiera. Pues creo en tu palabra. Y creo que tú me miras. Y también te preocupas. Por la realidad financiera. Que hoy vivo. Derrama tu espíritu santo. Sobre mí. Y ayuda a mis capacidades naturales. Para que encuentre una forma de saldar. Mis deudas. Porque sé que el dinero. No cae del cielo. Capacita mis conocimientos. Dame sabiduría. Organización. Y capacidad. De administrar. De administrar. Estas deudas. Pido que abras las puertas. De nuevas oportunidades de empleo. Que las situaciones laborales. Y financieras. Vayan delante. Por la fuerza de tu nombre. Jesús. Jesús. Que el espíritu santo. Me dé la tranquilidad. Y la calma. Necesarias en mi casa. Con mis familiares. Y que el espíritu santo. No permita la desesperación. Y la impaciencia. Quiero proclamar. Quiero proclamar que. A partir de hoy. Soy una nueva persona. Y que mi vida financiera. Se resolverá pronto. Y que te buscaré. Con fidelidad de corazón. Todo te lo entrego en tus manos. Y por eso. Proclamo. Confío. Y espero en ti. Señor. Amén. Hermanos. Esta oración. Deberá realizarse. Con devoción. Durante siete días. Para fortalecer la petición. Que hacemos. A Dios. Acompañándola con tres padres nuestros. Un ave María. Y un gloria. Oremos hermanos. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra. Como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros. Perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Padre. Padre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra. Como en el cielo. Padre. 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 No nos dejes caer en la tentación. y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. De tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega. Señora. Por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre. Al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos. Les agradecemos formar parte. De esta comunidad. Y alentarnos día a día. A continuar esta bella labor. Si tienes una petición especial. Que deseas elevar a Dios Todopoderoso. Con la ayuda de la comunidad. Escríbela debajo de este video. Y asimismo. Realiza una oración. Por todos los hermanos. Que han dejado su petición antes. Para que de esta forma. Nuestra voz colectiva. Sea escuchada. Y se vea amplificada. A los oídos de nuestro Padre. A ti Señor. Elevo mi alma. A ti que eres mi Dios. En ti he confiado. Que no quede avergonzado. Ni se rían de mí. Mis enemigos. Hoy rezamos estos cinco salmos. Que nos recuerdan la grandeza. Y el amor que Dios tiene sobre nosotros. Acompáñanos a rezarlos. Junto a toda la comunidad. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos. Él me hace reposar. A las aguas de descanso. Me conduce. Y reconforta mi alma. Por el camino del bueno. Me dirige. Por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras. No temo ningún mal. Porque tú. Estás conmigo. Con tu vara y tu bastón. Y al verlas. Voy sin miedo. La mesa. Has preparado para mí. Frente a mis adversarios. Con aceites. Perfumas mi cabeza. Y rellenas mi copa. Irán conmigo. La dicha y tu favor. Mientras dure mi vida. Mi mansión. Será la casa del Señor. Por largos. Largos días. Salmo 25. A ti Señor. Elevo mi alma. A ti que eres mi Dios. En ti he confiado. Que no quede avergonzado. Ni se rían de mí. Mis enemigos. Los que esperan en ti. No serán confundidos. Pero si lo serán. Quienes te mienten. Haz Señor. Que conozca tus caminos. Muéstrame tus senderos. En tu verdad. Guía mis pasos. Instruyeme. Tú que eres mi Dios. Y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo. Y acuérdate de mí. Acuérdate que has sido compasivo. Y generoso. Desde toda la eternidad. No recuerdes mis faltas. Ni los extravíos de mi juventud. Pero acuérdate de mí. Según tu amor. El Señor es bueno. Y recto. Por eso. Muestra el camino. A los que han pecado. Dirige los pasos de los humildes. Y muestra a los sencillos. El camino. Amor y lealtad. Son todos tus caminos. Para el que guarda su alianza. Y sus mandatos. Rinde honor a tu nombre. Señor. Y perdona mi deuda. Que es muy grande. En cuanto un hombre teme al Señor. Él enseña a escoger su camino. Su alma en la dicha morará. Y sus hijos se heredarán. En la tierra. El secreto del Señor. Es para quien le teme. Le dé conocimiento de su alianza. Mis ojos. Nunca se apartan del Señor. Pues Él saca mis pies. De la trampa. Mírame. Y ten compasión de mí. Que estoy solo y desvalido. Afloja lo que aprieta mi corazón. Y hazme salir de las angustias. Contempla mi miseria. Y mi fatiga. Y quítame de encima. Todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos. Y con qué odio violento me persiguen. Defiende mi vida. Líbrame. No quede confundido por haber confiado en ti. Integridad y rectitud me guardarán en ti. Señor. He puesto mi confianza. Oh Dios. Redime a Israel. De todas sus angustias. Salmo 93. Reina el Señor. Vestido de grandeza. El Señor se revistió de poder. Lo ciñó a su cintura. El mundo ahora está firme. E inamovible. Tu trono está elegido desde siempre. Pues eres Señor desde la eternidad. Los ríos se levantan. Señor. Los ríos levantan su voz. Los ríos levantan su fragor. De las aguas. Más grandioso. Que el oleaje del mar. Es el Señor grandioso desde las alturas. Nada hay más seguro que tus palabras. Tu casa es el hogar de la santidad. Oh Señor. Día tras día. Y para siempre. Salmo 51. Ten piedad de mí. Oh Dios. En tu bondad. Por tu gran corazón. Borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame del pecado. Pues. Mi falta. Yo bien la conozco. Y mi pecado está siempre ante ti. Contra ti. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos. Yo lo hice. Por eso. En tu sentencia. Tú eres justo. No hay reproche. En el juicio de tus labios. Tú ves lo malo que soy. De nacimiento. De nacimiento. Pecador. Pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón. Y me enseñas en el secreto. Lo que es sabio. Rociame con agua. Y quedaré limpio. Lávame. Y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez. Júbilo. Y gozo. Y que bailen. Los huesos que moliste. Acepta tu semblante de mis fallas. Borre todo rastro de malicia. Crea en mí. Oh Dios. Un corazón puro. Renueve en mi interior. Un firme espíritu. No me rechaces. Lejos de tu rostro. Ni me retires tu espíritu santo. Dame tu salvación. Que regocija. Y que un espíritu noble. Me dé fuerza. Mostraré tu camino. A los que pecan. A ti se volverán. Los descarriados. Líbrame. Oh Dios. De la deuda de sangre. Dios de mi salvación. Y aclamará mi lengua. Tu justicia. Señor. Abre mis labios. Y cantará a mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría. Ni querrás. Si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado. A Dios ofreceré. A Dios ofreceré. Pues no desteñas. Un corazón contrito. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Se acoge a la sombra. Del Todopoderoso. Yo le digo al Señor. Tú eres mi refugio. Mi fortaleza. El Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas. Del cazador. Y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas. Y bajo sus alas. Hallará el refugio. Su verdad. Será tu refugio. Y tu baluarte. No temerás el terror de la noche. Ni la flecha que vuela de día. Ni la peste que acecha en las sombras. Ni la plaga que destruye. A mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda. Y diez mil a tu derecha. Pero a ti no te afectará. No tendrás más. Que abrir bien los ojos. Para ver los impíos. Recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor. Por tu refugio. Al Altísimo. Por tu protección. Ningún mal. Habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad. Llegará a tu hogar. Porque Él ordenará. Que sus ángeles. Te cuiden. En todos sus caminos. Con sus propias manos. Te levantarán. Para que no tropieces. Con piedra alguna. Aplastarás al león. Y a la víbora. Hoy harás fieras. Y serpientes. Yo lo libraré. Porque Él se acoge a mí. Lo protegeré. Porque reconoce mi nombre. Él me invocará. Y yo le responderé. Estaré en Él. En momentos de angustia. Lo libraré. Lo llenaré de honores. Lo colmaré. Lo colmaré de muchos años de vida. Y le haré gozar mi salvación. Oremos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos. santificado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra. Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. De tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega. Señora. Por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos. Les agradecemos formar parte. De esta comunidad. Y alentarnos día a día. A continuar esta bella labor. Si tienes una petición especial. que deseas elevar a Dios Todopoderoso. Con la ayuda de la comunidad. Escríbela debajo de este video. Y asimismo. Y asimismo. Realiza una oración. Por todos los hermanos. que han dejado. Que han dejado su petición antes. Para que de esta forma. Nuestra voz colectiva. sea escuchada. Sea escuchada. Y se vea amplificada. A los oídos de nuestro Padre. Hoy rezamos. Hoy rezamos con fervor. Por aquellos hermanos. Que están buscando la tranquilidad. Que da a tener un hogar propio. Y pedimos a Dios. Que este milagro. Se realice en sus vidas. Para que con su espíritu en calma. Y un techo sobre sus cabezas. Puedan servir a Dios. Con un corazón ribosante de alegría. Acompáñanos. Y recemos juntos. Sabemos de primera mano. El estrés. Que puede causar la carencia. De un hogar propio. Y tener el miedo constante. A ser desalojado. Si nos atrasamos con la renta. O descuidamos el hogar. Que habitamos. Sin ser nuestro. El tener una casa. Es un sueño para muchos. Una meta lejana. Que toma años de sacrificios. En el mejor de los casos. Pero que vale la pena perseguir. Pues da estabilidad. No solo a nosotros. Sino a nuestros hijos. Que podrán establecer sus raíces. Y crecer conviviendo. En un sitio de paz y calma. Un hogar propio. También ayudará. A que construyamos. Un patrimonio sólido y fructífero. Y que mientras estamos de paso. Por este mundo terrenal. Nos permita. Darle lo mejor a nuestra familia. Incluyendo una vida digna. Formada en el amor a Dios. Solicitemos la bendición. Oración. De nuestro Padre. Y que esta oración. Que elevamos. A través de San Unufre. El santo de todos aquellos. Que sueñan tener su casa propia. Llegue al reino celeste. Y gane para nosotros. La atención divina. Y la ayuda que solicitamos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito. Hoy me siento sumamente agradecido. Pues tu gracia infinita. Nos ha permitido. Iniciar nuevos ciclos. Y tus manos generosas. Se han manifestado en nuestro hogar. De forma indiscutible. Gracias. Padre. Por darnos la oportunidad. De compartir con esta bella comunidad. La oración de hoy. Pues. Sabemos que te preocupas por tus hijos. Y el hecho de tener una casa propia. Es un anhelo digno de ti. Pues. En nada se refleja más. El buen actuar de un católico. Como en el hecho de mantener un hogar próspero. Libre de pecado. Y lleno de amor por tu palabra. Con la confianza que nos das. Por ser nuestro Padre. Hoy queremos presentarte. Nuestras necesidades. Y súplicas. Te pido Padre. Que quienes padecen y sufren. De escasez de pan. De paz. De amor. De esperanza. Y de tantas otras cosas. Encuentren en nosotros. Una mano amiga. Que pueda apoyarlos. Y especialmente Padre. La oración de hoy. La queremos dedicar. A los padres y madres. Que se ven en dificultades económicas. Para proveer lo suficiente a sus hijos. A ellos en particular. Otórgales el milagro. De tener su casa propia. Para que retires de sus hombros. El peso y la preocupación. De pagar una renta cada mes. Y esa energía. Puedan ocuparla. A enseñar a sus hijos. A amarte. A servirte. De la mejor manera. Siempre de acuerdo a tus enseñanzas. Humildemente. Padre. Te hacemos esta petición. Por medio. Por medio del poderoso nombre de tu Hijo. Jesucristo. Tu Hijo amado. Quien vive y reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Oración a San Onufre. Patrón de quienes sueñan. Con tener su propia casa. Si el Señor no edifica la casa. En vano trabajan. Los que la edifican. Salmo 127. Versículo 1. Glorioso San Onufre. Tú que renunciaste. A títulos de riqueza. Para explorar la vida. Despojado de bienes. Entregado solo a la fe. Que desde niño. Recibiste la bendición divina. Al no perecer. Devorado por el fuego. Tan difícil. Y ruta fue la vida que elegiste. Lejos de las comodidades. Y reconocimientos. Que el mismo Dios. Enviaba a un ángel. Para alimentarte. Fuiste tan modesto. Que expiaste tus pecados a diario. Hasta el día de tu muerte. Tan grande fuiste. Tan grande fuiste. Que un grupo de ángeles. Te acompañaban. Cantándote y elogiándote. Te dejo aquí. Mi pedido. Con mucha fe. Sabiendo que será atendido por ti. Ya que eres tan adorado por el Señor. Implórale por mi causa. Al eterno. Para que me ayude. A conseguir mi anhelo. Más grande. Que es. Tener mi propia vivienda. San Onufre. Allana mis caminos. Ya que hoy. Por la economía. Y otros factores. Es muy difícil. Comprar el techo. Que le dé protección. Y seguridad. A mi familia. Ahí donde podamos establecernos. Y trabajar. Para el cumplimiento. De nuestro sueño. Escúchame. San Onufre. Solo quiero algo. Que dignificará mi vida. Y la de mi familia. Una casa. Un lugar donde podamos juntarnos. En familia. Donde amunde el amor. La comprensión. El compañerismo. Un hogar donde Dios. Y todo lo divino. Sea bienvenido. Un hogar donde podamos. Compartir las cosas buenas. De la vida. Tú. Que fuiste nombrado por Dios. Como el santo patrón. De las casas propias. Hoy vengo ante ti. Para pedir tu ayuda. A pedir tu santa intercesión. Para que me concedas. El deseo de poder tener. Mi casa propia. Hoy de rodillas. Ante ti me presento. A dejar en tus manos. Esta humilde petición. Cargada de fe. Y confiando. En que sabrás escuchar. A mis ruegos. Los cuales. Le trasladarás a Dios. Padre. Tengo plena fe. Y confianza. Que mi solicitud. Será escuchada. Porque eres bueno. Y comprendes. Todas nuestras necesidades. Oh. Sanonufre bendito. Mi humilde santo. Te pido que escuches mis ruegos. Y me ayudes. En esta necesidad. Que inquieta mi corazón. Cuida de mí. Siempre. Y no me desampares. En ningún momento. Pues. A ti me encomiendo. Fielmente. Pero no es lo único que necesito. Sanonufre. Porque sin salud. Lo demás no tiene sentido. Por eso. Te pido que mantengas mi alma. Y cuerpo. Santo. Y en sintonía. Como hasta ahora lo han estado. Con una fuerte coraza. Cuídame de todo mal. O enfermedad. Que quiera entrar a mi cuerpo. Haciéndolo impenetrable. Otra importante petición. Está ligada al amor. Permíteme gozar de amor puro. De familia. Que cesen los conflictos. Y las peleas dentro del hogar. Y que la palabra de Dios. Sea nuestro modelo a seguir. Nuestra forma de vivir. Bondadoso santo. Que nunca me falte el dinero. Para tener suficiente. Y poder subsistir. Y que me permita desarrollar. Mis proyectos. Hacer realidad mis sueños. Cumplir con mis obligaciones. Y poder cubrir las necesidades. De mi familia. Oh venerado sanonufre. Que tanto me conoces. Y sabes las penurias. Que he pasado. Enséñame el camino hacia el éxito. Para darle a los míos. Un digno hogar. Así como José. Con su hijo Jesús. Tú quedas hogar. Al vagabundo. Quita el dolor de mi alma. Tú que me amas. Sin recibir nada a cambio. Mi agonía y preocupación. Aumenta todos los días. Por no tener casa. Y eso me llena de angustia. Mi familia vive inmersa. En incertidumbre. Y yo ya no quiero. Que sientan miedo. Deseo que vivan en paz. Y en armonía. Oh sanonufre. En el nombre del gran poder de Dios. Obrero de todo el universo. En el nombre de la misericordia del Padre. Que cuida con amor de sus hijos. Te pido de todo corazón. Que obre por mí. Me postro ante ti. Con fe y humildad. Para solicitar sus milagrosos favores. Acudo a ti. Pues sé que atiendes. A los que piden auxilio. Y ayuda. Bienaventurado. Que con oración. Penitencia y ayuno. Conseguiste encontrar gracia ante Dios. Y con entrega y abnegación. Hiciste bien a tantos hombres. En este momento de oración. Te hago mi petición. Para que intercedas por mí. Y me ayudes a obtener. La tan deseada solución. Santo venerable. Dame tu asistencia. Para conseguir lo que te pido. En tus manos deposito. Mis necesidades urgentes. Tú que conoces mis esfuerzos. Para lograr mis metas. Y afán. Interés y empeño. Para conseguir que mi negocio. O trabajo prospere. Te suplico. Dichoso sanonufre. Que intercedas. Para que mi solicitud. Llegue hacia el Señor. Y sea atendida. Sin demora. Bendito seas. Y gracias por escuchar mis peticiones. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos. Los invito. A rezar con fe. Esta oración. Por catorce días consecutivos. Solicitando a Dios. Con toda su fe. Que les conceda el milagro. Y les otorgue los recursos financieros. Para poder tener su propio hogar. Especialmente cuando sientas. Que esto es un sueño lejano. E irrealizable. Pues Dios. No abandona a sus hijos. Y poniendo tus preocupaciones. En el Señor. Y poniendo tus preocupaciones. En sus manos. Dios proveerá. Lo necesario. Para que logres. Este noble objetivo. Para bien de tu familia. Oremos. Hermanos. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra. Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. De tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega. Señora. Por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos. Les agradecemos formar parte. De esta comunidad. Y alentarnos día a día. A continuar esta bella labor. Si tienes una petición especial. Que deseas elevar a Dios Todopoderoso. Con la ayuda de la comunidad escríbela debajo de este video y asimismo realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes. Para que de esta forma nuestra voz colectiva sea escuchada y se vea amplificada a los oídos de nuestro Padre. Gracias por ver el video.